Los saludamos hoy desde el pueblito Paisa, con un gran veterinario de la ciudad de Medellín, Elkin Corrales Gallo. A propósito, porque este fin de semana se alborota la ciudad con pólvora, ojalá no se queme pólvora, pero quienes más sufren son los animales. Elkin, bienvenido a Noticias Telemedellín. ¿Cómo estás? Hola Juan, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, la invitación es al no quemar la pólvora, ¿cierto? Se viene la alborada, que es un día crítico, se viene velita, se viene el 24 del 31, que son días muy críticos, tanto para nuestras mascotas, como para toda la fauna que tenemos en nuestra ciudad. Elkin, ¿qué recomendaciones para las personas que nos ven en este momento del noticiero, tener con nuestras mascotas para que no sufran con estos días que infortunadamente son tan malucos? Juan, te voy a dar tres puntos claves. Primero, crearles un lugar seguro. Puede ser un baño, que lo acondicionemos para eso, una casita, un iglú, algo así parecido, para que ellos se puedan meter ahí y estén disponibles todo el tiempo. Segundo, medicación. Utilizamos la medicina natural, que son unas pastillas, unas gotas que podemos empezar a dar durante varios días seguidos para que les empiece a hacer efecto. Y número tres, para los pacientes que son muy críticos, para esos perros que les da muy duro, ya sí la alternativa. Sí, donde el médico veterinario, porque hay una alternativa farmacológica que les va a ayudar a poder estar mucho más tranquilo y sentirse en un ambiente más seguro. Doctor Elkin, ¿es recomendable cuando empiezan estos estallidos uno agarrar su mascota, cuidarla? Las nuevas recomendaciones nos hablan de que sí, cuando estemos en una crisis y ellos busquen, si ellos son los que nos buscan a nosotros, a que lo carguemos, lo podemos cargar, porque nosotros en ese momento vamos a seguir el lugar seguro para ellos. Pero si él está escondido debajo de una mesa, debajo de un mueble, lo que sea, dejémoslo ahí, porque ahí es en el lugar donde se está sintiendo seguro. Ya saben, son recomendaciones que tenemos, ojalá no se queme pólvora en la ciudad, pero sus mascotas de pronto van a sufrir con el tema, ahí están las recomendaciones para que les ayudemos. Estas son Noticias Telemedellín, primero aquí te ves, feliz almuerzo con nuestras mascotas y cero pólvora.